Sinceramente Nintendo Switch es una de las mejores consolas en la historia de Nintendo, día a día me enamoro más de ella y me alegra mucho tenerla conmigo, sin embargo esto también me ayudó a notar que aún le faltan muchas opciones de software por explotar y quiero hablar de ellas en esta ocasión. Por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido de Nintendo Switch, sus lanzamientos y videos como este. Hola a todos, mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGM en Español. En esta ocasión te compartiré una lista con algunas de las cosas que considero que le faltan al Nintendo Switch, a pesar de ya llevar varios meses en el mercado y aunque han llegado actualizaciones grandes que van mejorando la experiencia poco a poco, son requisitos más que nada de software que aumentarían su popularidad y más jugadores estarían contentos. No se diga más y comencemos con este video. Mi primera sugerencia es la implementación de un sistema de logros o trofeos, similares a los de Xbox y Playstation, en el que cada vez que logres ciertas hazañas en los juegos de Nintendo Switch, te otorguen monedas para My Nintendo. Y esta vez no solo sea un contador de puntos o un score, mejor obtener descuentos reales para los juegos de la eShop, que sean significativos y alegren más a los jugadores, para que así a su vez puedas motivarlos a jugar más. Otra de las sugerencias personales que realmente necesita Switch, específicamente su interfaz, son los temas. Sinceramente no luce mal con las dos opciones de color que nos permiten en estos momentos, pero poder agregar cualquier diseño de los personajes de Mario y las franquicias de Nintendo sería increíble, sobre todo para los que extrañamos lo bien que lucía el Nintendo 3DS. Otra sugerencia importante que Nintendo debería tomar en cuenta es trabajar en una eShop más bonita, interactiva, intuitiva como la del 3DS. Actualmente no es mala, pero no logra resaltar la esencia de cada juego en venta, o mejor vendido y demás. Si jugabas mucho en 3DS, también recordarás que había música de acuerdo a la temporada, a veces navideña y ahora no tiene ni una sola melodía. En este siguiente puesto está otra sugerencia, que sinceramente es inminente y ya muchos otros jugadores han pedido desde hace varios meses. Está relacionada con las aplicaciones de stream de video. Si bien ya empezamos con Hulu, que llegó hace unas semanas a la consola, hay que tener claro que nos faltan más. Tener Netflix, YouTube y hasta un navegador en Switch lo convertirían en la consola perfecta por su cómodo modo portátil. Y así llegamos al primer puesto, que le corresponde a la siempre increíble y solicitada Virtual Console. Si bien ya tuvimos un adelanto con los Arcade Archives, no cabe duda que tener la plataforma completa a nuestra disposición incrementaría la popularidad de Switch a nivel mundial. Además que muero por jugar algunos clásicos del Gamecube, como Luigi's Mansion o el siempre divertido Super Mario Sunshine. Esperemos que todas estas sugerencias se hagan pronto realidad. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu Nintendo Switch? ¿Qué otra característica consideras que hace falta en la consola? Comparte tu opinión en los comentarios de este video. Si quieres ver más contenido de Nintendo Switch y videos como este, no olvides dejar un me gusta y suscribirte. Si eres nuevo suscriptor, no olvides mencionarlo en los comentarios para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español.